La leyenda La leyenda viva, Jimmy Neal No puedo decir que sea un antiguo estudiante Sino que es un estudiante Con mucha experiencia Un estudiante de la Mayese De la Mazopa Rinpoche Y bueno, tiene maestros increíbles Como Lin Rinpoche, Son Rinpoche ¿Sorri? Ni de los antiguos Es decir, las recargaciones antiguas Y tiene muchas historias Que contar Muchas experiencias Y bueno, pues Os doy la bienvenida a todos Y eso, que estoy muy contento Que podamos tener a Jimmy este fin de semana Disfrutarlo Pues sí, estoy contento de estar aquí El tema Es Eruka barra sattva Introducirnos a Eruka barra sattva En primer lugar Vamos a hacer la recitación Del Sutra del Corazón Que me han dicho que casi todos lo tenéis memorizado No, no, no sé Pero, porque la enseñanza Voy a tratar de ir a través de los comentarios de los lamas En las enseñanzas Voy a servirme de los comentarios de los lamas Y siempre, en todas las enseñanzas, todas las prácticas, se comienza siempre desde la reflexión en el vacío, en la vacuidad. Por eso vamos a recitar el Sutra del Corazón. El tantra, Vajrayana, no es un vehículo aparte del Mahayana. Cualquier enseñanza está basada en vacuidad, es lo que le caracteriza como budista, y bodhicitta, que eso es lo que le caracteriza como Mahayana. Entonces, es la página 75 del libro de oraciones azul. Ah, no, mentira, es la página, perdón, sorry. Es la, ah, sí, 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 es la página 75. Ah, no, bueno, 7, 6, sí. Vale. ¿Puedo recitarlo ahora? Sí. Ok, pues vamos a recitarlo. Página 76, libro azul. Un momento. El Sutra del Corazón también se suele recitar siempre, a menudo, antes de las enseñanzas. Especialmente cuando hay una serie de enseñanzas. Porque ayuda a eliminar obstáculos para esas enseñanzas, para recibirlas. Porque el tema de la vacuidad es lo que ayuda a eliminar todo tipo de obstáculos. ¿Puedo recitarlo ahora? Sí. Ok, entonces, página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez, el Bhagawan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagawan estaba sorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Percepción de lo Profundo. Al mismo tiempo, también, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería diestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata on gate gate paragate parasangate bodhisattva Tres veces. Gate gate paragate parasangate bodhisattva Gate gate paragate parasangate bodhisattva Sariputra Así debe adistrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabuán emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado y incluso los tatágatas se alegran. Después de que el vagabuán hubo dicho esto, el venerable Saravatiputra, el Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y kandarvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabuán. Y con esto, ok, todo desaparece, todos los obstáculos. Por ejemplo, cuando entras en una casa y notas que puede haber algo así un poco raro, y demás, haces este signo y este sonido, imaginas que todo eso se disipa, todos los obstáculos que puedan haber. That's useful, isn't it? Es útil, ¿no? Dar ese grito. Bye-bye, bad vibes, evil spirits. Entonces, como diciendo adiós, adiós a todos los espíritus malignos. ¿Pen? ¿Pen? ¿Ya te veo entrando en casa? ¿What? She's asking if it was Pam o Pen, and I said, oh, I visualize yourself coming at home, and it's that noise. Yeah, so, obviously, as part of an introduction to something like the Rukhavar-Jasav. Well, first I'll say that, Bueno, lo primero que quiero decir, Lama Yeshe, who was the one who laid out the way we teach and what we should teach, Lama Yeshe, que es el que estableció estas enseñanzas y el cómo impartirlas, Estas son como dos miembros, dos ramas de lo que Lama Yeshe nos decía que teníamos que enseñar. One was Lamrim, 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 Lamrim. Y una de esas ramas es Lamrim, 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 Lamrim. And the other was Heruka-Vajrasattva. Y lo otro que enfatizaba Lama Yeshe era Heruka-Vajrasattva. One for the Sutra and one for the Tantra. Es decir, enfatizaba el aspecto del Sutra con el Lamrim y el otro, el aspecto del Tantra con Heruka-Vajrasattva. Because we'll see that Vajrasattva is the way that takes us into the Tantra. Porque a través de esta práctica de Vajrasattva, como es que es una entrada, una apertura al Tantra, una introducción al Tantra. It's a preliminary, but first... It's a preliminary. A little bit about Sutra and Tantra. Sutra. Pero quiero hablar un poco sobre Sutra y Tantra. Cuando decimos Sutra, hablamos del Sutra. A Sutra is the word of a Buddha. Nos referimos a las palabras del Buddha. A teaching of the Buddha. A sus enseñanzas. But the Heart Sutra, the Buddha doesn't give the Sutra. Pero sin embargo, por ejemplo, con este Sutra del Corazón no fueron palabras emitidas directamente por la boca del Buddha. En el Sutra del Corazón, cuando lo leemos, pues se menciona como el Buddha, pues estaba allí presente y entra en meditación, en Samadhi. Y es a través... e inspira, habla a través de este diálogo entre dos personas. Shariputra. Shariputra, por un lado. His first disciple. Que era su primer discípulo. Y Avalokiteshvara, el Buddha de la compasión. Y en el Sutra, pues Shariputra viene a representar como el vehículo, Theravada, del monje, de los monjes que mantienen puros el Vinaya. Y Avalokiteshvara representa el Mahayana, ese vehículo extenso, amplio. Y en el budismo chino, pues estaría representado, conocido como Kuan Yin. Es decir, que en las diferentes tradiciones o países budistas, pues se le conoce con diferentes nombres Avalokiteshvara. Yo vivo en Dharamsala y en las últimas enseñanzas que hizo Santiago Dalai Lama. Pues las enseñanzas que hizo Santiago Dalai Lama imparte, pues son como respuesta a la solicitud de diferentes grupos budistas de diferentes partes del mundo que le piden enseñanzas. Entonces, pues a veces hay enseñanzas que le han pedido un grupo de estudiantes de China, de Corea, de Mongolia, de Rusia. Y normalmente, tradicionalmente, cuando se imparten las enseñanzas, Santiago Dalai Lama pide a ese grupo que ha solicitado las enseñanzas que reciten el Sutra del Corazón en su propia lengua. Eso es lo primero. Es decir, que esto enfatiza, señala que realmente este Sutra del Corazón está en todas las diferentes tradiciones y lenguas. Este Sutra del Corazón es muy breve, muy condensado. Porque en las enseñanzas del Prasnaparamita, a las que corresponde este Sutra del Corazón, pues tenemos la versión extensa, que es la que conlleva 100.000 estrofas. Luego también está la versión del Prasnaparamita en 25.000 versos o estrofas. Y luego la de 8.000 versos. Y aquí, en el Sutra del Corazón, las enseñanzas del Prasnaparamita se condensan en 9 versos. Así que hay mucho contenido aquí. Y es decir, que en este Sutra, el Buda, pues está expresando, hablando a partir de ese diálogo entre estos dos. Seres. Entonces, empieza con Sariputra. Que por inspiración del Buda, comienza y hace estas preguntas. Y entonces lo que se dice es eso, que como los cinco escándalos, los cinco agregados son también vacíos de naturaleza intrínseca o inherente. Y entonces Hariputra pregunta, bueno, ¿cómo un hijo o hija del linaje debe adiestrarse en la perfección de la sabiduría? A veces vemos que a lo mejor las sutras están enunciadas en masculino y que a veces hay que adaptarlo para incluir también el femenino. Pero aquí el propio Avalokitesvara está contestando, cualquier hijo o hija del linaje. Porque está diciendo, cualquier hijo o hija del linaje. Está claramente abarcando a todos. Es decir, eso viene del texto original, no es algo que se haya modificado con el tiempo. Sí, porque a veces podemos encontrar, pues a lo mejor, yo que sé, en los enunciados, como en el Mahayana, pues está claramente abarcado hombres y mujeres, mientras que a lo mejor en el vehículo Theravada se enfatiza sobre todo en monjes. Y entonces lo que nos dice es eso, que bueno, que, a ver dónde empieza, o sea, que como los cinco agregados están vacíos por su propia naturaleza. Es decir, aquí nos está señalando como cuando nos referimos a un ser, eso es lo que quiere decir, un ser está como compuesto de cinco agregados, los cinco escandas. Podría haber simplemente dicho dos, forma, rupa y mente. O podría haberlo especificado y detallado muchísimo más. Por ejemplo, cuando se estudia Lorig, mente y cognición, pues se estudia la mente y los factores mentales. Y entonces se escoge forma como uno de los agregados. Es decir, que cualquier ser humano posee una forma, tiene un cuerpo. Y los otros tres son factores mentales. Sensaciones. Discriminación. Son diferentes traducciones, a veces se dice discriminación, otras es percepción. Y cada uno de estos es un factor mental. Forma es un factor mental. No, perdóname. Siento es un factor mental. Y así es discriminación. Y discriminación es un factor mental. Y luego el resto de los factores mentales están agrupados en lo que se llama, pues aquí, factores de composición. También puede tener otras traducciones. Y el último agregado es simplemente conciencia. Que cuando hablamos de conciencia está la conciencia mental, primaria y las conciencias sensoriales. Las diferentes conciencias sensoriales, visual, auditiva, etc. ¿Y por qué es así? ¿Por qué el Buda resalta como un agregado específico las sensaciones y la percepción o discriminación? Pues porque todo lo que se nos aparece, todo lo que percibimos, aunque está vacío de existencia inherente, lo percibimos como si no, como si no fuera vacío de existencia inherente. Como existiendo por su propio lado. Y cuando algo se nos aparece, entonces inmediatamente tenemos esa respuesta de la sensación. Y cuando se habla de sensación no es tanto sensación de que tengo una buena sensación o no, sino como que... Bueno, creo que sí, que está diciendo como que lo discriminamos entre bueno, malo, etc. Por ejemplo, cuando percibimos una persona, primero la percibes y luego inmediatamente viene como esa sensación de decir me gusta, no me gusta o me resulta indiferente. Y así con cualquier cosa, me gusta, no me gusta o no me afecta, no me importa. Y esto así con cada cosa que aparece, es algo como muy fundamental. Y tu mente que discrimina, pues te hace sentir como que quiero esto que te resulta agradable, no quiero aquello que te resulta desagradable o que no te afecta. Y así pues es como nuestra ocupación de las 24 horas, quiero conseguir esto o quiero alejarme de aquello, ¿sí o no? Quiero ir de vacaciones a tal sitio, no quiero ir a tal otro, etc. Y luego aquí en este sutra nos dice, todo está vacío, sin diferenciación. Todos los dharmas están vacíos. Aquí cuando utiliza ese término de dharma, se está refiriendo a todos los fenómenos. Dharma en este contexto significa fenómeno. Decimos el dharma de Buda, es decir, pues este fenómeno de budista. El tibetano, el tibetano, el tibetano, y como ellos dirían, para los cristianos, ellos dirían, yishu-chu. Por ejemplo, cuando nos referimos al cristianismo, dentro del tibetano sería como yishu-chu, es decir, como el fenómeno cristiano. Y así con las diferentes religiones. Y entonces en este sutra se detalla los diferentes, o sea, como todo está vacío. Y se va detallando toda una serie de fenómenos. No hay ojo, oído, nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente, etc. Y luego incluso se pasa al aspecto más sagrado del budismo. Es decir, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino, etc. Y aquí esto también es un aspecto diferenciador, quizás, con otras religiones. Porque pueden decir que todo es relativo, excepto el creador, excepto la figura más relevante de esa religión. Pero aquí se dice que todo está vacío. Es decir, señalando que no hay un ser que exista a nivel último. Porque de acuerdo al Dharma budista nada existe a nivel último. Es decir, algo autoexistente no podemos encontrar, no existe. Por eso es por lo que en el budismo se reconoce como anatma. Porque se dice, no hay un alma, no existe, no hay una esencia. Porque en las tradiciones religiosas de la época de Buda, pues sí, se reconocía que existe el atman, o el alma. Es decir, como que existe esa esencia permanente del ser. Y esto en el budismo no se reconoce. Y entonces, pues hace, en este Sutra del Corazón, pues hace esa especie de repaso con todos estos puntos esenciales en el budismo. Y dice, no, no, todo eso está vacío, incluyendo el Buda está vacío. Supongo que ya los que conocéis más el budismo, sabéis que cuando hablamos de vacuidad, es totalmente como apoyado en la originación dependiente. Es decir, se está refiriendo a vacío de un yo o de una esencia independiente. Vacío de atman, de alma. Y, bueno, por mucho que, a lo mejor, pues eso, en el budismo se está diciendo, ok, no hay atman, etc., como otras tradiciones religiosas dicen. Pero, sin embargo, nuestro problema es que seguimos creyendo que sí que existe. O sea, seguimos teniendo ese hábito de que creemos, sí, sí, esto existe. Yo, Jimmy o quien quiera que sea de nosotros, existe. Pero, de hecho, cuando decimos yo, Jimmy o cualquiera de nuestros nombres, es simplemente el nombre que se otorga, la etiqueta que se da a ese conjunto de los cinco agregados. Y sí, claro que hay la existencia de un yo a nivel convencional, relativo. Y, bueno, lo interesante es que tanto, o sea, mis propios maestros y también otros maestros, cómo nos lo expresan, cómo nos lo transmiten, es ego. Es decir, que los lamas, algunos han adoptado la palabra ego, ¿no?, en relación a la alma. Para referirse a este aferramiento a la existencia de un yo que existe de forma intrínseca. Entonces, se menciona la palabra ego. Pero, bueno, yo tuve la oportunidad de asistir a un encuentro en el que estabas ante el Dalai Lama y luego varios psicólogos. Era como un encuentro que hubo antes de estas conferencias que hay de Mind and Life, Vida y Mente, unos encuentros que suele hacer resaltar a lo largo de mucho tiempo con científicos y demás. Entonces, bueno, en aquel encuentro pues se resaltaba que es un concepto inadecuado. El usar la palabra ego para referirse al yo al que nos aferramos. Porque claro que si tú eres un psicólogo o un psiquiatra, no pretendes que la persona se sienta sin ego. Porque la persona que no tiene esa identificación de su existencia, pues te lo llevas al hospital psiquiátrico. Es decir, porque sería como que esa persona no tiene claro a qué se refiere el yo. Y entonces Bob Thurman era el traductor. Y entonces él dice, sí, no queríamos que nuestros santos y budistas peguen sus ropas porque no podían pensar que tengo que ir al baño. A ver, a ver, a ver, no sé si lo he acabado de entender. Entonces Bob Thurman, ¿puedes repitar, por favor? Bob Thurman estaba allí cuando se estaba hablando de estos temas. Y claro, se estaba diciendo, los budistas, claro que tienen un ego, tienen un super ego. Y saben perfectamente, porque saben perfectamente a lo que nos referimos cuando hablamos de yo. Y Bob Thurman decía, hombre, no quisiéramos que estos grandes seres, estos grandes seres sagrados, no supieran lo que es, no tuvieran ego. Porque, por ejemplo, eso significaría que a lo mejor están con sus hábitos y tienen que ir al servicio, pero no lo reconocen. Es decir, y el Buda tiene esa sabiduría de poder identificarlo. Es decir, que a veces se utiliza ese término de ego, mis propios maestros, como diciendo a ese aferramiento al yo, como aferramiento al ego. Hay algún psicólogo por aquí diciendo, pero claro, un psicólogo pues no estaría por, no se decantaría por esa acepción del ego, de perder el ego. Porque en los hospitales, en las unidades psiquiátricas, pues hay mucha gente que está, pues eso, desconcertada, porque no tiene una identificación clara de quiénes son. Entonces, el Buda en este Sutra habla a través de Avalokiteshvara. They go through all of everything, all phenomena are empty, including the Buda, including the Four Noble Truths, including etc., etc., etc. Y va haciendo esa especie de enunciado, repasando cómo todo está vacío de existencia inherente, todos los fenómenos, incluyendo las cuatro nobles verdades, el camino, etc., incluyendo el Buda. Todo está vacío de existencia inherente. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente, etc. Pero el último Pero el último Nos dice, no hay logro, ni ausencia de logro. Eso significa, no hay nada que lograr, no hay Buda que lograr. Eso está refiriendo a que no hay un Buda que exista por sí mismo, que exista de forma inherente. Porque incluso el estado de la Budaidad está vacío de existencia inherente. Surge de forma dependiente. Es decir, cuando hablamos de vacío, de vacuidad, es vacío de existencia independiente. Es decir, vacuidad significa surgir dependiente. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué no hablamos simplemente de surgir dependiente, entonces, en vez de hablar de vacuidad? Porque claro que es fácil que mucha gente cuando escuche vacío, no existe esto, aquello y demás, porque caigan en ese extremo del nihilismo. Y la razón de utilizar el término vacuidad, como probablemente sabéis por vuestros estudios, es que cuando meditas en vacuidad, y llegas a ese estado de la meditación como el espacio, vacío como el espacio, en la que tienes una visión clara del yo que no existe, ves completamente que está vacío. Y el siguiente paso sería el contemplarlo como ilusorio. Entonces, el contemplar como todo lo que se aparece es como una ilusión. Y estos dos aspectos están también resaltados en una oración de Lanrim. Por ejemplo, en el Lama Choppa, en la oración final del Lanrim, pues se detallan estos aspectos. Es decir, que ese yo que aparece como existiendo inherentemente, está vacío como el espacio, no existe. Pero es muy difícil tener una idea de ese yo que no existe. Porque, bueno, puede que a lo mejor estés meditando, reflexionando y decir, vale, ok, el yo no es el cuerpo, no es el brazo, no es esto, no es aquello y tal. Y entonces dices, bueno, el yo no es todo eso, entonces te puede equivocar y pensar que dices, ok, vale, yo no existo, ok, he realizado la vacía. Pero en realidad, cuando estamos hablando del yo, de este yo que percibimos con estas características, es algo que se detecta en determinadas situaciones, aparece con mayor intensidad. Hay varias situaciones en las que aparece con mayor claridad, en las que puedes sentir ese yo. Por ejemplo, te pones en la situación de que llegas por primera vez a la India, llegas a la estación de trenes y de repente, pues has perdido la mochila, el pasaporte, el dinero, ahí sale un yo muy claro. O también hay otras situaciones en las que a lo mejor te enfadas con alguien y también sale una sensación de yo muy fuerte. Es decir, que tienes que tener una idea clara de ese yo que no existe para poder refutarlo. Y a los yoguis y yoguinis les lleva mucho tiempo llegar a identificar ese yo que no existe. ¿Habéis escuchado de la práctica de la existencia de la práctica del Chu? Es una práctica en la que uno de los instrumentos que se utiliza es un fémur humano. Y entonces pues pones ese fémur humano que se utiliza para hacer un sonido y un gran como tambor o drum. Y con eso pues te vas a lugares pues aterradores como cementerios por la noche. Donde hay muchos espíritus. Y los estás invitando para que ofrecerte y se aprovechen de ti. Y los estás invitando a eso porque claro que esas situaciones aterradoras ayudan a identificar claramente el yo. Porque claro que hay que... si no, no es fácil el identificarlo. También otro de los puntos que nos facilita para poder reconocerlo, ese yo que no existe, es cuando a lo mejor te acusan falsamente de algo. Cuando te dicen, no, que tú te has llevado el dinero de la gompa. Y tú dices, no, no, yo no me lo he llevado. Y entonces en esos momentos aparece con mayor claridad cuando eres acusado falsamente. O por ejemplo cuando vas a las enseñanzas y estás conduciendo un coche. Y entonces a lo mejor estás conduciendo y el de adelante estás conduciendo muy lento o lo que sea. Entonces hay algo que sube ahí que se te enfada. Entonces bueno, realmente me detengo en esto porque es la esencia del Dharma, este sutra. Y aquí nos dice eso, no hay logro ni ausencia de logro. Entonces nos dicen, así pues Hariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Porque el miedo es un gran problema, ¿verdad? Porque el miedo es un gran problema. Y en realidad no vamos a poder eliminar nuestros miedos hasta que realicemos la vacuidad. Hasta entonces seguiremos vulnerables al miedo. Los dharmas mundanos. No conseguir lo que uno desea o el temor de conseguir lo que no deseas. Y lo que subyace a estos ocho dharmas mundanos es ese miedo. Miedo a una mala reputación, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente hasta que no logremos despertar, vamos a estar siempre como afectados por ese miedo, por estos dharmas mundanos, inclinándonos hacia la ganancia, la pérdida, etcétera. Y solamente, pues eso, ya cuando, como bodhisattva, uno supera esos miedos. Es decir, que en lo que estamos en la existencia cíclica se mantiene ese miedo. Por ejemplo, para ilustrar sobre la vacuidad, se pone el ejemplo del mago, del ilusionista. Es decir, un mago puede en un momento determinado, un ilusionista, hacernos ver, pues una aparición, un tigre, un animal. Y claro que si tú estás bajo el efecto de ese ilusionista, de ese mago, y ves un animal, un tigre, pues claro que eso te da miedo. Y entonces, claro, al ver esa aparición sientes miedo, pero el mago, como sabe que eso es una ilusión, aunque lo ve, no le produce temor. No le produce temor, aunque haya aparecido esa serpiente venenosa o lo que fuera. Y entonces, hasta que, incluso aunque hayas realizado la vacuidad, no es solo hasta llegar a un determinado nivel de desarrollo, el décimo bumi, que todo te sigue apareciendo como existiendo inherentemente. Entonces, la gente en la audiencia es los que todavía perciben todo como, se les aparece como teniendo existencia por sí mismo. Y el mago es el que sabe que, aunque lo ve, se le aparece como tal, pero sabe que no existe, sabe que eso es una ilusión. Es decir, para un bodhisattva del décimo bumi, lo va a ver como si existiera por sí mismo, pero no le afecta porque lo percibe como una ilusión. Aunque tiene todavía esa apariencia. Solamente el que ha logrado ya totalmente la buddhidad es el que puede percibir simultáneamente la vacuidad y la apariencia. Y claro que, por supuesto, un bodhisattva del décimo bumi ya está libre del samsara. Pero bueno, las cosas sí le aparecen así, pero eso no le afecta, no le produce ningún problema. Es decir, ya cuando, pues bueno, cuando ya por fin tienes esa percepción, como estos bodhisattvas de estos niveles elevados, es cuando ya te ves libre del temor porque ya no lo percibes con esas características como existiendo por sí mismo. Es decir, para estos bodhisattvas, aunque todo se les aparezca todavía, como existiendo por su propio lado, pero saben que no es así. Y es por eso por lo que ven meditación, cuando está en estado meditativo, no se percibe un yo. No se tiene la percepción de un yo. Y cuando se sale de ese estado meditativo, se percibe todo como ilusorio. No es que perciba que todo es una ilusión, sino que percibe todo como una ilusión. Y Tsongkhapa fue muy claro sobre esto, porque había una escuela de budismo donde usaban la palabra que todo es una ilusión como una ilusión, sino que todo es una ilusión. Porque entonces el sufrimiento que percibimos en los demás es una ilusión. Y claro que sobre esa base es difícil practicar o generar la bodhichitta si estás percibiendo. No, no. Todo esto es simplemente una ilusión. Tienes que ver con claridad que la gente está sufriendo y que eso mueva, te mueva. Incluso sus seres tan elevados, tan superiores como su santidad del Dalai Lama, cuando ven el sufrimiento en el mundo, derraman lágrimas. Bueno, quizás esto es suficiente en cuanto a comentario del Sutra del Corazón. Entonces, bueno, este Sutra del Corazón nos habla de la vacuidad y de meditar en vacuidad. Entonces, ahora vamos a ir entrando ya en Vajrasadva. Y como mencionaba al principio, Lama Yeshe, y que también esto fue transmitido a través de Lama Zopa Rinpoche, enfatizaba Lama Rin, Lama Rin, Lama Rin y Vajrasadva. Porque necesitamos Vajrasadva. Necesitamos la práctica del Tantra. Lo primero que quiero preguntar, ¿de los que estáis aquí, how many they have o they don't have? De los que estamos aquí, por favor, podéis levantar la mano en los que sí habéis recibido alguna iniciación, o llenan, no necesariamente Vajrasadva. No, no, these people have. Have had, ok, good. Ok, that's really good, because a lot of what we're going to talk about... Está bien, porque mucho de lo que vamos a hablar... Porque una de las cosas que supongo que sabéis es que uno no se puede autogenerar como la deidad... Si no ha recibido la iniciación adecuada, entonces uno lo que hace es, en ese caso, es visualizar, ya sea Vajrasadva, Tara, etc., en frente. Bueno, quizás vosotros conocéis más que yo, yo no soy tan experimentado, a lo mejor, en la práctica, dice. Y Lama, cuando dice Lama es Lamayese, vale, era... Enfatizaba mucho que los estudiantes practicaran Vajrasadva. Probablemente habéis escuchado lo de las prácticas preliminares. Y Vajrasadva, la práctica de Vajrasadva es uno de los preliminares. En tibetano, se llama Nondro. Lo que se llama... No sé ni pronunciar Nondro. Que es Nondro. La primera sílaba significa antes. Y Dro es ir. Es decir, antes de ir a las prácticas del Tantra. Es decir, hay una serie de prácticas preliminares antes de introducirse al Tantra. Y probablemente, de todas estas prácticas preliminares, la de Vajrasadva es de las más poderosas. Y yo tengo el compromiso de los preliminares a través de diferentes tradiciones. Lama fue mi profesor y Lama Zopa eran mis profesores. Pero bueno, en su momento, en aquella época, llegó el Karmapa, no el actual, sino la anterior reencarnación, vino allí a Nepal, a Bodhanath. Y todos decían, tenéis que ir a las enseñanzas de su santidad Karmapa. Y uno de los compromisos... ¿Durin Mahakala, you said Mahakala? Bueno, uno de los compromisos al recibir una práctica que recibió de Karmapa era que teníamos que hacer todos los preliminares. Y eso significa cien mil postraciones, cien mil recitaciones de refugio. Cien mil barrasadvas. Cien mil guruyogas. Y los cien mil guruyogas. Y en esa época, a Mandala... Y entonces tuve ocasión de ir a su santidad Karmapa y decirle que estaba haciendo erukavarasadva. Y dice, sí, sí, pues todavía mucho mejor, eso es superior. No hay problema. Y entonces, ¿qué quiere decir cuando hablamos de erukavarasadva? Puede que, no sé si la mayoría de vosotros habéis escuchado sobre eruka, ¿sabéis algo de eruka? Es una deidad del Mahanutara Yoga Tantra, de los tipos de tantra del superior. Y en la tradición, en la escuela Gelupa, los tres deidades o prácticas principales... de Mahanutara Yoga Tantra son Yamantaka, Guyasamaya, y eruka. Eruka es el nombre genérico, el nombre real es Chakrasambhara. Eruka es el nombre genérico, aunque realmente el nombre más específico es Chakrasambhara. De hecho, cualquier deidad masculina sería eruka, pero aquí nos estamos refiriendo a Chakrasambhara. Y estos linajes del Tantra vienen de diferentes fuentes a través de los grandes Mahasidas. Y el Lam Rim viene directamente desde el Buda, a través de diferentes maestros y diferentes compilaciones de las enseñanzas. Pero la mayoría de los linajes tántricos vienen de los diferentes Mahasidas, 84. Y la práctica principal de Lama, la Mahese, era eruka. Porque tanto Khabje Trichan Rinpoche y Song Rinpoche, que eran maestros de la Mahese, pues venía, esta práctica de Lama, venía a través de ellos, de ese linaje. El Lin Rinpoche era el principal sostenedor del linaje de Yamantaka. Y el linaje de Goyasamaya a través de diferentes seres. Y uno de los grandes regalos que Lama Yeshe nos dio a los estudiantes, es que nos introdujo, facilitó este contacto con estos grandes sostenedores del linaje de estas diferentes prácticas. Y nos otorgaron pues todos esos linajes. Y Lama Yeshe, después de eso no había internet, no había nada. Y en esa época no teníamos ni internet, ni nada de esto, pero tan pronto se iba a dar pues alguna de estas iniciaciones o linajes, se extendía la voz de decir, ok, dejar el trabajo y venir todos aquí. Por supuesto, eso no significa que éramos estudiantes cualificados y que lo estemos practicando. Pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. Y una de las principales sostenedores o prácticas de Chakrasambara es el Chakrasambara del mandala del cuerpo. Aquí ya estamos entrando, saltando a términos tántricos. Y bueno, pues a lo mejor algunas cosas, pues bueno, tenéis que luego investigar más para saber bien de qué estamos hablando. Y estos tres linajes principales practicados en la tradición Gelupa, Yamantaka o Dorjejigje, es principalmente para eliminar todo tipo de obstáculos. La práctica de Guyasamaya pertenece al Tantra Madre. Y cuando hablamos del Tantra, estamos hablando del Tantra Madre y del Tantra Padre. Las prácticas del Tantra Madre enfatizan la luz clara. Y las prácticas del Tantra Padre lo que están enfatizando es el cuerpo ilusorio. Y aunque por supuesto, claro que todos los Tantras son completos per se. Entonces, está introduciendo todo esto porque cuando entramos en la práctica de Eruka Barrasadva, estamos empezando a entrar en ese terreno del Tantra. Y bueno, en aquella primera celebración del Dharma, a una serie de enseñanzas e iniciaciones que el Dharma allí se organizó, pues tuvimos acceso a Son Rinpoche, que era como el maestro más elevado, reputado, al que podíamos tener acceso a inaccesible. Y entonces nos dieron la iniciación del mandala del cuerpo de Eruka, que es realmente una iniciación del Tantra superior. El mandala interior solo viene con el chakra samvara, Barra Yogini, porque hay uno. Porque este mandala del cuerpo interior solo aparece con la práctica de uno de los aspectos de Barra Yogini. Chitamanitara. Chitamanitara. Hevajra. Hevajra. Muchas tienen este mandala del cuerpo. Guyasamaya también. Pero en el mandala del cuerpo de Guyasamaya, las diferentes deidades están situadas en diferentes partes del cuerpo. Cuando estamos hablando del mandala del cuerpo, estamos refiriéndonos a esa constitución sutil de los canales, aires, las gotas y cómo trabajar con todo ello. Es decir, que todas esas enseñanzas no se daban muy públicamente. Y éramos 200 miembros de la Sangha. Yo en esa época era monje. 15 años fui monje. Y estábamos allí, todos estos compañeros, todos estos monjes y mojas. Y Son Rinpoche empezó a darnos la iniciación del mandala del cuerpo de Eruka. Y nos decía, no sé qué hago aquí, estoy perdiendo el tiempo dándoos a vosotros esta iniciación. Porque vosotros no podéis transformar mulos en caballos. Y la única razón por la que os estoy dando esto es porque vuestro maestro Lamayese me lo ha pedido, me lo ha rogado tres veces. Me lo ha mendigado, me lo ha rogado. Y claro, pues entonces no me queda más remedio y os lo tengo que dar. ¿Conocéis a Geshe-Lo San Sultrin? ¿Nos de ustedes? Geshe-Lo San Sultrin era un discípulo muy cercano de Son Rinpoche. Y cuando algunos de los discípulos españoles que habían estado allí presentes volvieron aquí a España. Entonces le preguntaba, le preguntaba por ejemplo a Basile, y le dice, bueno, ¿qué es lo que os ha dado Son Rinpoche? Y Basile decía, pues el mandala del cuerpo de Eruka. Y dice, no, 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 imposible, no, es imposible. Y además decía, yo se lo he pedido 20 años y todavía no lo he recibido. Y le dice, o sea, vosotros lo habéis conseguido y yo todavía no lo he conseguido después de 20 años. Es decir, lo que el Lama hacía, el Lama Yeshe, estamos hablando en el 82. Sí, sí, y todo eso fue en el 82. Y en el 84, pues fue un año en el que perdimos a Son Rinpoche, Trichan Rinpoche, Linn Rinpoche, Lama Yeshe. Que se raften muchos, muchos grandes maestros. Entonces, claro que Lama quería que recibiéramos todo esto porque es que muy poquito después, ya todos estos grandes maestros ya no estaban con nosotros. Y bueno, pues lo logró, se apañó para que pudiéramos recibir todos estos linajes. También en aquella celebración del Dharma, gracias a Lama Yeshe, pues logramos que el Lama diera enseñanzas de Mahamudra. Y además hizo que todos nosotros estuviéramos en la gompa principal, decir, no, no, vosotros tenéis que estar ahí sentados. Los tibetanos no estaban por la labor, desde luego, pero Lama lo consiguió. No le importaba la reputación que él tenía, la mala reputación que pudiera tener por estar con todos estos occidentales, sino que él quería que estuviéramos ahí. Lama Yeshe was telling, during that same time, was the Song Rinpoche, he says, I don't know about you people, but I'm afraid, I'm afraid of Song Rinpoche, Lama Yeshe said. Lama Yeshe said, I'm afraid of Song Rinpoche, he told me. Ya, 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 dice que Lama Yeshe es un momento, dice, no sé, no sé vosotros, no sé vosotros, dice, pero yo particularmente temo a Song Rinpoche. Pero aún así tuvo el coraje de pedirle todo esto. Porque era prácticamente nuestra última oportunidad, iban a ser las últimas oportunidades. La primera vez que Song Rinpoche fue a Estados Unidos, estaba en el coche. Y Trisha, dice, el traductor estaba en el coche. Y entonces, mirando por la ventana, vio que había algunos jugando al tenis. Y preguntaba, ¿y eso? ¿Eso qué es? ¿Qué están haciendo? Y entonces, el traductor le explicó a Song Rinpoche lo que significaba ese juego del tenis. Y Song Rinpoche con una cara muy seria, dice, el Dharma aquí no va a funcionar, no va a florecer. Es decir, que maestros como Song Rinpoche no desperdiciaban ni un segundo. Y que es algo realmente raro, maestros como ellos. Pero bueno, al finalizar aquella primera visita allí en Estados Unidos, pues vaya, ya era otra cosa. Y luego también tuve oportunidad de estar, cuando estuvo aquí Song Rinpoche en Barcelona, estaba enseñando. Para ese entonces ya había ido a diferentes países. Tuxten Xerab era el traductor. Y Song Rinpoche decía, yo soy el estúpido aquí en esta habitación. Y dice, y este traductor es medio estúpido. Porque yo no entiendo, porque ahora estoy entendiendo a los occidentales. Él tenía bastante gracia de ellos, ¿sabes? Sí, estaba como alabándolos porque dice, bueno, ahora, gracias a él, creo que decía, pues ahora ya puedo entender un poco a los occidentales. O sea, que era como muy directo a la hora de decir lo que pensaba. Está en el caso que decía, el propio Song Rinpoche decía, bueno, yo no tengo la habilidad de comunicar con vosotros porque realmente son culturas muy diferentes. Y la Mayese era, todo alrededor de la Mayese era comunicación. Por ejemplo, cuando daba enseñanzas, continuamente repetía la Mayese. Comunicamos, comunicamos. Una de las palabras era comunicación. Dice, iniciación es comunicación. Y siempre quería asegurarse de que estábamos comunicando. Y de hecho, la Mayese realmente se esforzó mucho, muy profundamente, en comprender nuestra cultura. La mayoría de Lamas y Geshes realmente no entraban en ello, cosa que también es comprensible. Pero cuando la Mayese daba enseñanzas, él quería asegurarse de que realmente se comunicaba, se estaba entendiendo. Y de hecho, y daba varios ejemplos, uno de mis amigos, Stefano, me dijo que Lama Yeshe was in Italy for two weeks and he understands the Italian psyche better than I do. That's a big statement. He meant it. He meant it. Lama Yeshe was two weeks in Italy and he understood the Italian psyche better than me. Y Stefano, el italiano, me dijo, dice, Lama, estuvo dos semanas en Italia. Y comprende muchísimo mejor la mentalidad italiana que yo mismo, que soy italiano. He understood your Spanish mentality, American mentality. Podía entender perfectamente la mentalidad italiana, española, de los Estados Unidos. And the difference between you and me and you. Y la diferencia entre uno y otros. That's Buddha. Y eso es un Buddha. You don't teach you the same as you teach you or me. Es decir, dependiendo a cada uno, pues enseñaba. So in Italy, he says, you people don't practice uptight English Dharma. Dice vosotros, y decía a los italianos, vosotros no tenéis que practicar así el Dharma, tipo a lo inglés o lo británico. Más tenso. You're Italian, you should practice mozzarella Dharma. Vosotros tenéis que practicar el Dharma mozzarella. Pero lo que quiere decir es que el dharma inglés es perfecto. ¿Qué quiere decir? Por supuesto que el dharma inglés es perfecto, pero bueno, era una forma de comunicar. Es decir, con cada cultura, pues sabía cómo llegar perfectamente. So his way of taking us in, the reason was Vajrasava and Haruka Vajrasava, the reason for Haruka Vajrasava, because it's dealing with, it's a Tantra that's dealing with use and overcoming desire. Entonces, Lama enfatizaba esta práctica de Rukka Vajrasava, y especialmente, pues con este aspecto de Rukka, porque es un método para contrarrestar el deseo. De hecho, después de aquella primera celebración del dharma, quería que todos nosotros, los miembros de la sanga, practicáramos Guyasamaya, y hacíamos la práctica abreviada de Guyasamaya, el retiro de Guyasamaya con la puya de fuego para completarlo. Es decir, una vez completabas la recitación de los mantras, hacías la puya de fuego. Y lo mismo también enfatizamos con la práctica de Yamantaka, y dijo, Y entonces Lama ese nos dijo, y dice, quiero que todos, mi sanga, practiquéis, lo ha dicho en tibetano, pero que bueno, básicamente, que hagáis la práctica de Yamantaka, Guyasamaya y de Eruka. Dice, porque yo lo que quiero es ofrecer a su santidad el Dalai Lama que mi sanga ha completado todo esto. Ese es el principal regalo que puedo ofrecer a su santidad el Dalai Lama. Que las tres principales deidades de la tradición Gelupa lo han hecho. Por supuesto, estas iniciaciones también están en las diferentes escuelas juristas, pero estas son las tres principales en la escuela Gelupa. Pero, y personalmente me dijo en la entrada de Tushita en India, Dice, o sea, cuando, a ver, he told you, he told me this, the most important one is Eruka. Sí, básicamente, aunque Lama ese les dijo de hacer estas tres prácticas, pero a mí personalmente me dijo, y dice, bueno, realmente la más importante es la de Eruka. Porque es para superar, contrastar el deseo. El deseo y el apego. Y Yamantaka es para erradicar el enfado. Y me dijo, vivimos en una época del deseo, en el reino del deseo, y vuestro problema es el deseo. Y bueno, para citar a la gran Robina, como dice Robina, dice, nadie ha dejado los hábitos porque haya matado a alguien. Y en general, se dejan los hábitos en relación al deseo. Porque en realidad el enfado no es el principal problema que tengamos. Para algunos, quizás, todos tenemos, por supuesto, algo de esto también. Pero es sobre todo para lo que necesitamos es superar el deseo. Es decir, que necesitamos algunos métodos, algunas herramientas para superar el deseo. Porque tan pronto aparece objeto del deseo, pues nos afecta. Entonces hablan del Sutra y Tantra. Tenemos el Lam Rim para el Sutra, y Eruka, pues en relación al Tantra. Y así, el Tantra es en relación a la transformación. Es de transformar el deseo. No se trata de suprimirlo. No se trata de eliminarlo. Entonces, para hablar brevemente del Tantra, el nombre Tantra, el nombre en tibetano, hace alusión a un continuo, a un hilo. Es un continuo. ¿De qué es lo que continúa? La naturaleza de luz clara de nuestra mente. Porque nuestra naturaleza fundamental es pureza. Y esa naturaleza pura existe desde el tiempo sin principio. Y el Tantra se trata de identificarnos con esa naturaleza más profunda y pura. Y es un tema más amplio en el que conlleva el yoga de la Deidad y demás, que quizás entraremos a algo. Y otro nombre que se aplica es el de Mantra Yana. Mantra Yana. So, Mantra, the word Mantra, it's Manas for Mind. Mantra viene de la raíz Manas, que tiene que ver con mente. Entra itra is to overcome itra tiene que ver con to transform. ¿Es ok, perdón? Overcome. It's like overcome ordinary appearance. Tiene que ver con superar o eliminar las apariencias ordinarias. Which means overcoming ordinary thinking. Es decir, el superar los pensamientos ordinarios, nuestra forma ordinaria de pensar. You have some beings. One of them I think of is I did a first assignment for me as a monk was to go to Laudo and practice Tara and things for five months. You know, Lama sent me up there. En su momento, Lama me envió a Laudo, que está hacia el Everest, a hacer retiro. Estuve allí en las montañas cinco meses haciendo retiro. So Rinpoche's mother who was a saint was there. Y la madre de la Mazopa Rinpoche, una santa, estaba allí. Every second she's doing mantra. Y la mamá de Rinpoche continuamente estaba recitando el mantra. She did so many mantras that she got a new set of teeth. Wow. I think that, maybe it's a Rinpoche story, but probably not. Ya, bueno, una historia que no sé, a lo mejor es una historia de Rinpoche, pero no sé el cien por cien, pero porque estaba continuamente recitando el mantra de Rinpoche y que incluso llegó a tener nuevos dientes, a nacerle nuevos dientes. So Lama was so much into like, we should study everything, but he says, he said, even on his deathbed, in the beginning of these teachings, what was it? I was reading the book of his commentary. It was, oh, basically, beware of the, beware of just pure logic, you know. And his deathbed, Lama said, beware of the, I have to think right now, but in the beginning of this book on tantra, he says, he warned us that we have to be, overcome the conceptual mind. So of course he liked it. When we studied, it's really important to study. It's big. And that doesn't take away that we shouldn't study. But we're trapped in the iron net of conceptuality. Sino que nos está diciendo que estamos atrapados en esa red de la conceptualidad. Es decir, que estamos como atrapados en, continuamente atrapados por conceptos y conceptos. Y esto puede ser un problema. Y Lama decía algo así como que bueno, que fuéramos precavidos de aquellos como, aquellos que utilizan mucho la lógica. A ver. Hard-headed, stubborn, whatever. Sí, los que están así como, es que no sé traducir la palabra, pero bueno, los que dan muchas vueltas en la cabeza o algo así. As opposed to the soft-headed meditators, I suppose. A ver, ¿cómo? As opposed to the more soft-minded meditators. Es decir, como que no teníamos que dar tanta importancia me parece como que a todo ese pensamiento o movimiento conceptual. Because the great masters like that, they studied everything, but they were also yogis. Y estos grandes maestros han estudiado todo, tantas y tantas cosas, pero también son yogis. ¿Cuál es el tiempo? OK. ¿Has ido demasiado? ¿Has ido demasiado? Creo que ahora es el tiempo. ¿Esto es para el descanso? Sí. OK. Entonces vamos a hacer un pequeño descanso. Maybe five minutes para terminar ese continuo de los pensamientos y volveré a eso. Entonces, en cualquier modo, Mantra Yana es muy acero. El Mantra Yana es un buen nombre. Porque si haces un retiro Satipatthana van viniendo y viniendo conceptos, pensamientos y los dejas pasar. y en el Varga Yana los transformas en Mantra. Alguien como la madre de Rinpoche puede tener puede tener más realizaciones de just chanting Omani Peme Hum toda su vida que algún gran estudiante ¿por qué? Porque ella ha cortado una apariencia ordinaria que significa la pensión ordinaria que se ha replicado con Omani Peme Hum. Puede tener muchas más grandes realizaciones que estos grandes seres eruditos que han estudiado todos los textos filosóficos y demás y ella simplemente con estar continuamente con esa recitación de Omani Peme Hum ¿y por qué? Porque a través de esa estar continuamente con el Mantra ha cortado completamente con todas las apariencias ordinarias. Qué maravillosa forma de practicar. Omani Peme Hum Omani Peme Hum Just come Bye Bye. Cambias todo ese pensamiento conceptual por Omani Peme Hum. Amala used to sit there and that's all she did and then the little child would be doing something naughty. So she'd take her big mala she'd walk across and go Boom! And go back to Omani Peme Hum Omani Peme Hum Amala la madre que ya estaba continuamente recitando Omani Peme Hum Omani Peme Hum y si me veía que había hay algún niño o uno de sus hijos haciendo algo que no estaba bien cogía el mala le daba un golpe fuerte y luego seguía un manipulador. So we're over conceptualized you know but this doesn't mean people get a little stupid about it some people think when I did long Satipajana retreats we're trying to get rid of concepts there's no way we live in a world of conceptuality. Alguna gente puede tener malinterpretar y pensar que vale tú haces un retiro de Vipassana y demás y que has cortado ya con todos los pensamientos conceptuales imposible quiero decir los pensamientos conceptuales están siempre de lo que se trata es de transformar y transformarlo en el mantra en una forma correcta de pensar es una motivación de bodhichitta that kind of thing but as soon as the other kicks in we don't do it but we can pero as soon as as soon as the sorry kicks in as soon as it comes up you know he did she did wow 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 he did she did this wow wow pero tan pronto cuando empiezan todos estos pensamientos de oh me ha dicho esto he hecho aquello etc Lama Yenshi says we go through life reciting the good bad mantra he says we go good bad good bad good bad good bad good bad la mayese solía decir que vamos continuamente con el mantra de bueno o malo recitándolo a todas horas vemos a uno y decimos bueno otro y decimos malo bueno malo y ese es nuestro mantra entonces bueno vamos a tomar ahora un descanso y continuamos thank you for your patience I get carried away but like one of my gurus Lama Sopa this is what's important right now don't worry we're gonna do Vajrasatva absolutely entonces no os preocupéis vamos a hacer Vajrasatva vamos a hacer Vajrasatva entonces tomamos un descanso de media hora son a la una y cinco se vuelve ok I'll just quickly although my guru one of my gurus Lama Sopa Rinpoche sometimes he didn't get to the first word of a text until after three days también quiere resaltar que por ejemplo uno de mis maestros Lama Sopa Rinpoche a veces va a dar un comentario en las enseñanzas y a lo mejor todas las enseñanzas no pasamos de las primeras tres palabras oh there are emptiness emptiness and the guru devotion because that comes most important right now these people need guru devotion o devotion al guru dependiendo de lo que la gente necesite ok a la una y cinco take a break thank you thank you podéis sabéis que hay un sitio por aquí para tomar café